Hace tiempo te estoy esperando Hace tiempo no escucho tu voz Te marchaste sin dejarme un beso Y mi alma sufre la decepción Te he querido y no importa nada Si sufriste con tu viejo amor Tu mirada me dice que eres buena Y tu cuerpo necesita mi amor Tu regreso me dice mi vida Que soy yo el hombre que tu amas Que tu cuerpo y mi alma se juntan En el corazón Tu regreso me dice mi vida Que soy yo el hombre que tu amas Que tu cuerpo y mi alma se juntan En el corazón Te he querido y no importa nada Si sufriste con tu viejo amor Tu mirada me dice que eres buena Y tu cuerpo necesita mi vida Y tu cuerpo necesita mi amor Que soy yo el hombre que tu amas Que tu cuerpo y mi alma se juntan En el corazón En el corazón En el corazón Y tu cuerpo y mi alma se juntan Y tu cuerpo y mi alma se juntan